Señoras y señores, esta es una mañana más en la carretera 121 en Yauco. La carretera, esta vía es la arteria principal que sale desde el mismo corazón de la ciudad de Yauco y atraviesa hacia el sector Cuatro Calles. Hay una situación aquí desde hace ya dos semanas, dos largas semanas, que los automovilistas están, como ustedes ven, atravesando por este brutal camino de piedras, de polvo, de hoyos. No sé qué está esperando la Oficina de Obras Públicas Estatal para resolver este problema. No sé qué están esperando. Dos semanas, señoras y señores, esta travesía, las personas que utilizan esta vía todos los días para llegar a su trabajo, para llevar a los muchachos a la escuela, que usan las vías para transitar a sus destinos, están atravesando por esta carretera que ustedes pueden estar viendo una situación que ya pasa del límite. La pregunta es, ¿cuándo van a asfaltar las 121 desde Cuatro Calles hasta el área del pueblo de Yauco? ¿Cuándo van a asfaltar? ¿Cuándo van a llevar a cabo el trabajo? No tenían una asfaltera, no tenían el equipo para asfaltar. No remuevan el asfalto viejo hasta que no tengan una seguridad para realizar el trabajo completo. No lleven a la gente a estar atravesando por este tipo de situación tan lamentable. Es un reclamo que está haciendo todo el pueblo de Yauco, y está haciendo todo el que visita Yauco a diario, o de vez en cuando visita la ciudad. Es intolerable, es inaguantable la situación que está teniendo Yauco con esta situación. Ustedes pueden ver el polvorín, la situación de los automóviles. Como está la situación económica en este país, reparar un vehículo cuesta mucho dinero. Usted tiene que estar invirtiendo dinero en piezas de tren delantero, gomas. El carro literalmente se desbarata. ¿Cuándo van a resolver el problema de la carretera 121? Vuelvo y repito, ¿por qué no, si no tenían la asfaltera, no tenían el equipo de la compañía que iba a asfaltar, no remuevan el asfalto viejo y lleven al pueblo a estar atravesando por esta situación tan lamentable? Es algo que no es tolerable y estamos denunciando enérgicamente como ciudadanos de aquí de Yauco y como gente de a pie que están atravesando la situación. Vemos los carros, vemos el polvorín, los vecinos de la urbanización, las oficinas comerciales que están por aquí por el área, están atravesando por esta situación tan difícil que no encontramos, no se ve una solución al final del túnel. ¿Para cuándo el asfalto? Atención Departamento de Ebras Públicas Estatal, atención Autoridad de Carreteras, atención a quien le concierne este tema. Queremos una solución al problema y es ya. Asfaltar la 121 es necesario, por favor. ¿Para cuándo van a asfaltar esta carretera? Están llevando a la gente a esta situación diaria, ya son dos semanas, dos largas semanas que están teniendo esta situación los amigos de aquí de Yauco y los que visitan Yauco todos los días. Nos tratamos de comunicar con el alcalde, el alcalde puede hacer alguna presión si nos está viendo y escuchando, el alcalde que haga alguna presión a obras públicas, a autoridad de carreteras, alguien que haga algo con esta situación del tránsito que estamos viendo. Ustedes pueden ver, por aquí transitan cientos de vehículos cada hora, miles de vehículos diariamente del pueblo hacia cuatro calles, de cuatro calles hacia el pueblo, las urbanizaciones, las áreas comerciales, se están viendo afectadas con esta situación. ¿Para cuándo va a resolverse esto, señores? Esto ya llega a lo inaudito, esto llega a la exageración. ¿Por qué no se asfalta de una vez la 121? Y nos reiteramos, está bien, no hay equipo, pero si no había equipo para asfaltar, ¿por qué remueven? Falta de coordinación, aquí hace falta coordinación entre la asfaltera, que es la que va a llevar a cabo de asfalto, y la compañía que retira, que me parece que es la misma, la que retira el asfalto viejo y la que deposite el asfalto nuevo, asumo que es la misma compañía. ¿Por qué mantenernos por dos semanas con esta situación de este mal estado de la carretera? Está bien, sabemos que causa, que tenemos que atravesar por situaciones incómodas en lo que se repavimenta, pero hello, ya son dos semanas. Lo ideal sería que se quite el asfalto viejo hoy y a los dos o tres días se asfalte nuevamente. Vamos a aprender de los Estados Unidos. En Estados Unidos va una máquina sacando el asfalto viejo y atrás va la otra máquina con los camiones depositando el asfalto en el mismo día. Y nunca usted ve esta situación. Si tanto nos copiamos de otras cosas en Estados Unidos, vamos a copiarnos, vamos a emular a Estados Unidos en esto del asfalto de carretera. Y vuelvenme, reitero, sabemos que no hay suficientes empleados, sabemos que las compañías no dan abasto porque están asfaltando en toda la isla, pero dos semanas es mucho tiempo. Dos semanas es mucho tiempo. Señoras y señores, desde aquí, desde el lugar, mire, milagrosamente ahora mismo no están atravesando automóviles, pero aquí es diariamente, pasan miles de automóviles, la gente dejando su carrito, el tren delantero, porque los levantones de los manjoles, que le llaman, hay que reducir la velocidad, tienen que estar desviando, va a haber accidentes de tránsito, vamos a evitar eso. Nuevamente, el mensaje para la autoridad de carreteras, para el Departamento de Obras Públicas Estatal, ¿para cuándo el asfalto en la PR-121 de Cuatro Calles, a la luz de Barrio Elquín, como le decimos? ¿Para cuándo? Lo dijo Junior.